Se graduaron el mismo año, se sentían bien cuando estaban juntos, entonces sabías que era para vos. Proteja a sus hijas e hijos de las relaciones impropias. Justamente para eso, para limar las asperezas de forma y no de fondo. El presidente fue muy franco con ellos, ¿verdad? Y les dijo, bueno, es mi manera de ser en primer lugar, en segundo lugar, a veces igual a mí me tiran muy duro y eso no quiere decir que yo voy a tirar igual de duro, jamás. Fue muy receptivo y lo que ofreció el presidente es, voy a escucharlo más y voy a intentar trabajar muy de cerca entre Ejecutivo y Legislativo para sacar los proyectos que le importan al país.